Naco, Sonora. Gracias a las gestiones del presidente municipal, Dr. Ármol Gallardo, 160 familias se integraron ya al programa Oportunidades en esta comunidad. La Cruzada Nacional contra el Hambre es un programa de orden federal promovido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Su finalidad es acercar a la población más vulnerable productos de la canasta básica a más bajo costo que en las cadenas comerciales. Coordinadores en el estado de oportunidades estuvieron en la ciudad para inscribir, promover y entregar las tarjetas PAL, que son plásticos recargados con más de mil pesos en saldo para que sea cambiado únicamente por alimentos en los módulos de Iconza. Nuestro presidente en campaña fue cuestionado de que el programa Oportunidades, como el programa de desarrollo social, el 70 y más, que ahorita es el 65 y más, otro programa que también viene a apoyar a las familias de México y sobre todo a las familias de escasos recursos. Pero vemos que ahorita él ha cumplido. Él ha cumplido lanzar esta estrategia de la Cruzada en todo el país con una estrategia que involucra a todas las secretarías del gobierno federal, donde les pide que se sumen sus trabajos, sus esfuerzos y los recursos para que la estrategia de la Cruzada se va conando durante cerca de la ciudad. Este apoyo es depositado directamente a la tarjeta cada dos meses. César Villegas, director de desarrollo social en esta ciudad, informó que además las amas de casa jefas de familia recibieron un seguro de vida para protección económica de sus hijos en caso de fallecimiento como parte de la ayuda entregada. Inmediatamente las familias pudieron hacer válido el canje en el módulo itinerante de Iconza. Llenas de entusiasmo, las jefas de familia habieron realizado su objetivo de ser incluidas en el programa de abasto alimentario. Ármol Gallardo agradeció la disposición de la subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sede Sol, licenciada Julissa Bojorquez, para incrementar el número de beneficiarios y tomar en cuenta la petición del alcalde de instalar un comedor comunitario dentro de la misma Cruzada Nacional contra el Hambre en Naco. El día de ayer solicitamos ante la licenciada Bojorquez que entre Naco en el programa, aparte de PEN y la Cruzada contra el Hambre, pues que empiece a funcionar el comunitario donde va a beneficiar a más de 200 familias. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera.